Marcelo Ebrard celebró el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París y dijo Vemos muy bien el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud o al Acuerdo de París para controlar el cambio climático. Vamos a avanzar en propuestas que México quiere compartir con Estados Unidos de manera muy señalada, el desarrollo del sur de México y de los países de Centroamérica. Bueno, el secretario de Estado norteamericano también se entrevistó de manera virtual con funcionarios de El Paso en Estados Unidos y de Ciudad Juárez del lado mexicano. Ned Price, vocero del Departamento de Estado norteamericano, dice Anthony Blinken enfatiza la necesidad de trabajar juntos para el bienestar climático global y para el sector energético.